La gente que quería comer la pechuga, compadre. La pechuga no hay, no. La pechuga es la esposa de Dios de mi compadre, que es mi hermano también. Un aplauso para ustedes si se sienten bien. Yo me sorprendí, chiqui. Esta mujer me pidió a Antonio Sosa, una mujer tan linda y jovencita. Rodríguez, ven para acá, mi amor, por Dios. Tú ya sabes que tú eres mi hermano. Parte de esta felicidad tiene que ver contigo. Arcadio me puso a Francisco Loco temprano. Chiqui, no tú me vayas, quédate ahí conmigo. Pechuga, no tú me vayas, mi amor. Chiqui, oye, en Europa me preguntaban, mi francia y la pechuga. Y yo, la pechuga más famosa que yo ya. Chiqui, no tú me vayas. Ay, llegó a lluvir y se mete fiesta No sale Berfín No sale Berfín No sale Berfín Y se mete fiesta Se jodió esta vaina, Claudio Núñez Oye, Gerardo Mi compadre Aycadio, ya lo digo yo Mi compadre Aycadio, ya lo digo yo ¿Dónde está la antigua? Yo lo gasto todo ¿Dónde está la antigua? Yo lo gasto todo Yo lo gasto todo ¿Dónde está la antigua? Ay, Chiqui Rodríguez Ay, Chiqui Rodríguez Tanto que lo quiero Él se ha demostrado Mi amigo sincero Él se ha demostrado Mi amigo sincero Mi amigo sincero Él se ha demostrado A ver, a ver, a ver ¡Sí! ¡Gosta lo bello! Ay, Chiqui Rodríguez El favor itá Ay, Chiqui Rodríguez Oye, Rowdy, pero que me deje, que llora. Bueno, Rowdy. Si compadre muere, yo lo quiero ver. Si compadre muere, yo lo quiero ver. Yo me vuelvo un dios y lo vuelvo a ser. Yo me vuelvo un dios y lo vuelvo a ser. Y lo vuelvo a ser. Yo me vuelvo un dios. Ay, 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 ay. ¡Vamos! ¡Ay, santo! Ay, a la pechuga, yo le doy la gracia. Ay, a la pechuga, yo le doy la gracia. Con las atenciones que tiene en su casa. Con las atenciones que tiene en su casa. Que tiene en su casa. Con las atenciones. Ay, 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 ay. Oye, Raffi. El pechuga. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ayuda! ¡Mira! ¡Rabby! ¡Pero que merengue! En el Bata y Madre y Huatón de Sosa En el Bata y Madre y Huatón de Sosa Yo cambio lo feo por la buena moza Yo cambio lo feo por la buena moza Por la buena moza Yo cambio lo feo ¡Rebrille! Mi compadre Aikadio, que lo digo yo Mi compadre Aikadio, que lo digo yo ¿Dónde está la antigua? Yo lo gato todo ¿Dónde está la antigua? Yo lo gato todo Yo lo gato todo ¿Dónde está la antigua? Oye, 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 oye ¡Los míos! La pesiúa 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 ¡Gracias!